Música 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 Ilakse wanikara iga gogeer mula Onye chita kukwe juna gole nja mwite Ilakse wanikara iga gogeer mula Onye chita kukwe juna gole nja mwite Ingomita nye manajungi arini Ingomita nye manajungi arini Kiarira watye chaga waduni Kiarira watye chaga waduni Omite Kukwe eci nanayungu Entarete ditare te tante Kiga ika angapisa Lloyd kolso nelong gaga Jeremiah Ingomita nye manajungi arini Ingoma ue nkwa tanana msame Awakya myo inu lantir wani abate Ingomita nye manajungi arini ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!